¿Dónde? 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 ¿Dónde voy? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién soy yo? Es un viaje por el ADN, qué emocionante, lo verán, ya lo verán Vamos, vamos, vamos niñas, vamos todos sin parar, sin parar, sin parar Es un viaje por el ADN, lo disfrutarás un viaje por el ADN Es el chico en el que Dios ha escrito lo que soy, el ADN dice sobre ¿Quién soy yo? 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 Yo soy un hijo de Dios ¿Dónde? 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 ¿Dónde voy? ¿Quién? 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 ¿Quién soy yo? Yo soy un niño, no una niña Soy una niña, más no un niño Yo soy su niño, yo soy a niña No soy nadie a la mitad, este es mi cuerpo Soy importante y Dios me ama, Dios me ama Como a mi pibos, yo soy un hijo, hijo de Dios Como a Daniel y sus amigos, no cambiarán mi identidad Es un viaje por el ADN Lo disfrutarás un viaje por el ADN Es el chico en el que Dios ha escrito lo que soy El ADN dice sobre ¿Quién soy yo? 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 Yo soy un hijo de Dios ¿Dónde? 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 ¿Dónde voy? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién soy yo? Estoy presente Aún soy niño No me trates ni me brindas Como a un adulto Yo como este Quiero vivir Cada etapa de mi vida Siguiendo a mi Señor Soy como el bar De la pared Hazme Señor como tú quieras Porque tú eres mi Salvador Es un viaje por el ADN Lo disfrutarás un viaje por el ADN Es el chico en el que Dios ha escrito lo que soy El ADN dice sobre ¿Quién soy yo? 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 Yo soy un hijo de Dios